¡Hey, hey, hey! Bienvenidos señores a un video más. Estoy saliendo de mi casa. Tengo un anuncio muy, muy importante para ustedes en el video de hoy. Asimismo, este video se va a tratar del torneo Señor Bass Fishing Tour aquí en Georgia. Torneo de kayak, como ustedes saben, todos los años, casi en el mismo mes, en el mes de abril, que es el mes de mi cumpleaños. Me gusta celebrarlo con ustedes, señores, con todos los señores que apoyan mi canal. Y en este torneo tenemos un anuncio muy especial. Muy, muy orgulloso y muy contento de anunciarles esto. Es algo que va a beneficiar no simplemente a mí, sino que a muchas personas. Y pues nada, señores, quédense con nosotros. Nada, señores, vámonos y ahorita les muestro hacia dónde vamos. ¡Hey, hey, hey! Señores, ya llegamos a la sorpresa que les tenía. Miren dónde estamos, señores. Academy Sports and Outdoors. Este secretito yo ya me lo traía desde hace mucho tiempo guardado, pero finalmente se armó la machaca. Academy Sports and Outdoors. Y señor Bass Fishing y señor cazador, nos hemos unidos para traerles a ustedes muchas cosas muy divertidas, donde ustedes también van a ser parte en sorteos y descuentos y cosas así, que yo les voy a estar anunciando de parte de Academy Sports and Outdoors. Y lo primero que vamos a hacer va a ser a traerles un sorteo de un kayak a todos los señores que vienen al señor Bass Fishing Tour este 14 de abril. Este, vamos a estar sorteando uno de los kayaks de la marca Magellan Pro de Academy. Así que antes que nos llueva más, señores, vamos a recoger el kayak. Miren esto, Magellan Outdoors Pro. Este jacket, si miran, miren la lluvia. No pasa nada con la lluvia. Muy buena jacket para la lluvia y para el viento, pero no para la cámara. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta tienda es muy completa. Tiene absolutamente todo lo que ocupas para todo lo que es outdoor. Pesca, caza, acampar, todo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tenemos el kayak, señores. Este es de la marca Magellan Pro. Es una marca original de Academy Sport. Este tiene pedales. Y pues nada, uno de los señores pescadores se va a llevar este kayak totalmente gratis. Solo tienen que participar en mi torneo, Señor Bad Fishing Tour. Una vez más, gracias a los señores de Academy. Esos son los anuncios que tenía para ustedes, señores. Ahora sí, nos esperamos unos cuantos días para iniciar el torneo Señor Bad Fishing Tour. Ahí nos vemos. Vamos. Toma 600 aquí y quédate con el cambio. No, gracias. No, que va, que va. ¡Eh, parcero! Hola, ¿qué tal? Bien, gente, ¿cómo están? Miren, qué magno evento, con la boca abierta. Qué gran éxito. He estado en un evento grande. Ustedes saben, gracias a mi Dios, me ha dado la oportunidad de estar. Y no tiene nada que envidiarle a este evento. Ya me inscribí. Tuve que hasta hacer fila para inscribirme, como en otros torneos. Qué bueno. Ya la gente se está preparando. La idea, básicamente, es pasarla bien. Yo creo que nos vamos a divertir todos. Siempre con el poquito de competitividad, ¿no? A competir un poquito. Pero, nada, contento. Gracias a Dios que me da la oportunidad de participar en este evento, ¿no? En este tipo de eventos que hace mi buen amigo. Saludarla, más que todo, a las amistades y demás. Y, nada, vamos a pasarla bien. Les invito a que no se vayan, ¿eh? Sí, pero muchas sorpresas. Hey, ¿cómo están, mi brother? Marlon Grijalva de Ohio. Venimos ocho personas aquí a participar en el torneo de Juan Carlos. Agradecidos con Juan Carlos. Ya tengo dos años de conocerlos. Una gran persona. Los camarógrafos aquí también, que es uno de mis mejores amigos ahora. Todo bien, bro. Feliz de estar aquí. Prácticamente el año pasado fueron 29 participantes. Estuvo un poquito dura la cosa. Ahora va a estar más bueno. Y esperemos que el próximo año sea más. Que eso se trata. Más latinos, más pesca, más amigos. Dios me le bendiga. Auxilio, me desmayo. Pensé que había llegado tarde. Le voy a cobrar más por llegar tarde a este amiguito. Peñalosa. Hey, ¿por qué llego tarde? Porque traigo unos juguitos allí. Ah, ya está. Trajo la torta. La estrategia para hoy. Voy a tirar. Vamos a ver si hay viento, jerkbait. Si no hay, el shaky head, el wacky rig, el nico también. Ese es el plan. La estrategia es a ver qué tiramos para sacar nada. No, yo creo que, o sea, como dijo Luis, o sea, si empieza a jalar un viento tantito, señuelos de movimiento, si no así arrastradito, finés, yo creo que sí va a ser. Gracias. Bueno, antes que nada, señores, muchísimas gracias por estar aquí. Como todos los años, señor Bar Fishing Tour, este torneo es para ustedes, para que ustedes se diviertan, para que ustedes hagan compañerismo acá, nuevos amigos de pesca, se conozcan, los conozcamos. Si se quieren tomar una foto conmigo al final, o con Miguel, o lo que sea, al final vamos a estar acá. Vamos a tener sorteos. No necesitan sacar ninguna lovina, solo tienen que estar acá, porque les vamos a dar numeritos para el sorteo. Y pues nada, diviértanse, señores. Como les digo, esto es totalmente para ustedes, señores. Mánden saludos, pero mándenle así, como que, hey, su esposa se llama María, María, te amo, mi amor. Mi corazón es tuyo, o sea, que se vea la pasión en los videos, para que los dejen venir otra vez, la del próximo año. Cindy, señora Bar Fishing, te amo, tú eres la mujer de mi vida, la más linda. ¿Ven? Ustedes son el motor por el cual el señor Bar Fishing existe, ¿ok? Y lo han mantenido con vida desde el 2015, así que muchísimas, muchísimas gracias. Medida mínima, 10 pulgadas. Los cuartos de pulgadas te pueden ganar o perder un torneo. Que salga la contraseña y te lo vamos a valer, ¿no? ¿Y lo que trae carna da viva se vale? Carna da viva no vale tampoco. No lombriz, no mino, nada de eso. ¿Crapy Jigs? ¿Crapy Jigs? Claro que sí, claro que sí. Sombrillas valen también, si traen sombrillas con los 5 también, claro que sí, claro. Sombrillas valen. Vienen gente desde muy lejos, Ohio, vienen de Las Vegas, ¿dónde está el de Las Vegas? No vino, se durmió. Se durmió. A Milcar. A Milcar de Las Vegas, North Carolina. North Carolina, Niceville, ¿dónde? Maryland. A las 3, el registro se cierra. Ok, bueno, ¿estamos listos? Te pido, Señor, que les des reposo y bienestar a nuestras familias en la casa, Señor. Gracias por darnos la bendición de tener salud. Te pedimos que en esta mañana todos seamos bendecidos por tu palabra, que more sobre nosotros. Te agradecemos todos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén y Amén. Suerte, señores. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Suerte! Un saludo ahí para el Grupo Fritanga. ¿Para el Grupo Fritanga, viejo? Venemos todos estos, mire. Aquí estamos presentes, representando al Grupo Fritanga. ¡Vámonos! ¡Ay, qué sexy! ¡Ey, qué pasó! ¡Ahí andamos, ya! ¿Cómo te llamas? Max. Max. Tu papá es Javier, ¿verdad? ¡Hey! ¿Cuántos años tienes? Siete. ¡Siete! ¿Y vas a participar en el torneo? ¡Hey, hey! ¡Mucha suerte, eh! ¡Muy primera vez! ¿Tu primera vez? ¡Yeah! Ojalá saques muchas, ¿ok? ¡Me encanta! Allá está Javiercito Fishy, señores. Por si no lo conocen, con su hijo. Saludos a mi esposa para que no me pegue. También, miren, otra familia, otra familia hermosa acá. Padre e hija. Ahí está, mucha suerte. Se divierte un montón. De esto se trata esto, señores. ¡Uh! ¡Ay, Dios! Miren. Un saludito. Mira, mira, mira aquel. ¿Para quién? Miren, se pone celoso porque se estoy abrazando, man. Irby Santa Maria. ¡Oh, boy! ¿Cómo sabías? Let's go, baby. Vamos a darle, viejo. Echale ganas, viejo. Con todo. Con todo, mami. Ya suave. Ey, yo no, a lo único que vine fue a esto. Relájate, relajate. 4,480, ¿no? Sí. No, bien, va. De 20 a media 100. Un gallo tapado traemos hoy. Puro gallo tapado. Un hijo de la guayaba este, amiguito. No se sabe que viene ahí ahorita. Guayabero. Y ahora, ahora la pregunta es, ¿con qué nombre nos apuntaste, güo? A ver, déjame ver. Ojo. Guayabero. Guayabero, ponele ahí ya. Yo pensé que así le habías puesto, como ahí estaba diciendo. Sí. El famoso Beto. Usted sabe que las truchas del charafuchis se le esconden al hombre. Lo escuchan llegar y se asustan. Suerte, Betito. Imagino que se le esconden. Gracias, gracias. El asesino de las truchas del charafuchis. Es lo que dice. Ok, ahí estamos, señores. Bueno, ya estamos adentro del agua, en la tormenta. Y aquí traigo el kayak con el que vamos a sortear. Y una de las cosas que hacemos, o que me gusta hacer a mí, es darle protagonismo a la gente. Si pueden ver, David está tomándole fotos ahí a los señores que están pescando. Estas fotos yo las subo al grupo del señor Betfishing Club en Facebook para que ellos descarguen sus fotos. Una foto súper nice, bonita. Igual, los entrevistamos también. Les pedimos que manden saludos, cuántas llevan y todo lo demás. Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ir a buscar personas para entrevistarlas, para que manden saludos. Al final fueron 66 personas, señores. 66 personas. Personas no, pescadores. Pescadores, exactamente. Y vamos a entrevistarlos. Hola, soy Juan, vengo de Norte Carolina. Saludos para mi novia, Ira, que no me dejó venir, pero me vine como quiera. Mejor pedir perdón que permiso. Venimos desde Columbus, Ohio. Ocho horas de camino. Hola, ¿cómo están? Qué viejo, ¿se las anda acabando o qué? Llevo una de ocho y media. ¿De ocho y media? Nombre viejo. Un saludo a todos los pescadores de Georgia. Mi nombre es Javier Portillo. Saludos a Celaya, Guanajuato. Carlos, ¿de dónde, Carlos? Gainesville. Gainesville. ¿Cuántas llevas? Dos. ¿Saludos o qué? A rato. Está concentrado. A rato, dijo. Saludos a rato. Eso significa vete de acá. Pero está bien, el man está concentrado. Igual yo hiciera lo mismo. Suerte, viejo. Saludos, ¿o qué? Adiós. Sí, para la señora de las tortillas. Le debo, pero me ha hecho esperito para esta semana. Tenemos a Micho Pesca. Suerte. Saludos para Micho Pesca. Saludos. ¿Y cuántas llevas? Uno, siete. Nah. De veras. Hijo de la guayía. Una pequeña. ¿Ah? Solo dos he escuchado que llevas. Saludos al viejo Querétaro. Que se rajó. Se rajó el Querétaro. Anda en el torneo de Jombo el viejo. Anda en las grandes ligas. Sí, es que ya no se llama él. Él se llama John Smith. John Smith. Smith Querétaro. Smith Querétaro. ¿Cómo te llamas, viejo? Juan. Juan. Sí, viejo. ¿Cuántas llevas? Chulada. Chulada, viejo. Suerte, viejón. Gracias. Ahí tenemos a Marlon. Viejo, ni por qué andas la gorra poderosa, viejo. No puede ser. La traje. Mira, traía una de Vapro Shop. Y dije, no, me voy a llevar al señor Rofici porque era la suerte. Y entonces, no, hombre. ¿Cómo que está salada? Me la voy a quitar. Chicos, son gozosos estar aquí. Sigan con esto porque la verdad se divierte uno. Traje gente de Ohio, venimos 8, 11, 12 horas. Wow. Pero traigo gente que nunca había pescado y aquí andan parecen niños con juguete nuevo, bro. Emacionados. Chulada. Quiero conocer al señor Mi Fishing. Decía, mi señor Mi Fishing. El Marlon trae todos los televisores por si no pescan. Viejo. La novela. Los ando apagado porque voy a darle para palizada ya los arbolitos. Los arbolitos que tengo, dice el hijo laboreado. Ahora que ando viendo YouTube, los tips de Juan Carlos. Mr. Jimmy, ¿qué rollo viejo? Allá agarré una con el Draft Shark. Ajá. De 14 y media. Y vas allá donde estás aquellos palos. No la que hacía que meter la net a otro y se me zafó. Desafortunadamente ya llevaba a dos, pero tú sabes, así es la pesca. Hacia la pesca, viejo. Un saludo a Nicole, que el otro día fuimos a Indian Lake y agarró cuatro lovinas. ¡Holo gron! De una vez voy a aprovechar para invitarlos al torneo que tenemos allá. El primer torneo de latinos en Columbus, Ohio. Va a ser el 26 de mayo. Todos son bienvenidos. ¿Cómo se pueden contactar contigo? Pueden encontrarme en Facebook como Jimmy Calderón. En YouTube como JAC Fishing Pro. Chulada. Ahí estamos. Suerte, viejo. Dale. A ti si no te conozco, vamos a ver, vamos a ver. Llegamos al famoso Laguito de las Vacas. Bueno, hemos estado aquí en el Lago de las Vacas, pero le decimos el Lago de las Vacas por estas. Bueno, este es una persona, un pescador, pero acá arriba. Este es un torito que está aquí. Y ahí están las vacas. Y ahí adelante tenemos a Mr. Jorge Pompa, que le gusta pescar acá. Ahorita vamos para allá. Saludos para mi esposa y para mi hija a Aguascalientes. ¿A Aguascalientes? Aguascalientes, allá en la presa Calles. ¿Cuántas llevas o qué? No, no llevo ninguna. Se me han soltado dos y he tenido tres piques. ¿Y por qué se te sueltan, viejo? ¿Quién sabe? No, no, no. Me espero bien a que agarren bien al señor. ¿Tu nombre otra vez? Rafael Cardona. ¿Primer torneo que haces con nosotros aquí, no? Sí, primer torneo. Bueno, bienvenido, viejo. Y ahora sí, vamos para la leyenda de las vacas. Venimos, viejo, desde el otro lado a buscarte a ti, hijo de la guayaba. No, pues yo sé dónde estaba, viejo. Llevo ocho, ya cambié dos, pero no cuota grande. Una es nada más de 17, 14 y medio, 13.75, así. No grandes. Saludos a mi esposa, a mis niñas que me están viendo, echándole ganas. No práctica, pero nos lanzamos. Aquí me reventó una horita. ¿Sí? Sí. Ya, te le vine a quemar el punto, viejo. 3, 2, 1. Está en vivo, viejo, y en directo. Saluditos para dónde, viejo? Saludos para Acapulco Guerrero, para la familia, para mi hermana Angelina y Hugo. ¿Cuánto lleva, viejón? Una de 16. ¡Ay, ay, ay! El jesucito. ¡Ay, el chubi! Bueno, estamos haciendo las últimas entrevistas de la mañana. Ya casi son las 12 del mediodía, señores. Aquí viene una persona. Ya le pedí permiso para acercármelo. Bastante especial porque tenemos un amigo en común. Es muy, muy buen amigo de Héctor Pérez Pesca. Benzeluer. John Binney, y nos va a enseñar este combito. Ajá. De Benze. Que tú te lo ganaste en uno de los... 10 dólares, para que la gente sepa que es verdad. Uno puede ganarse esta maravilla con 10 dólares nada más. Un saludo a la gente de Venezuela, a mis hijas también, que están ahorita en la casa. Y a los panas de pesca. Y gracias por organizar el torneo, de verdad que tremenda actividad. Primera vez y espero venir los próximos años otra vez. ¿Estás en hambre o qué? Ah, todavía. Sí, aquí hay aguas. Y andan calando el kayak, a ver si va a jalar. Sí, sí flota, mira. Anda flotando. Encima de otro. Chulada, ¿qué? ¿Cómo van? Sí, ¿cuántas llevan? No se dice el pecado, el pecado, ni el pecador todavía. Ni bardo, carrillo. Eso. Saludos hasta Veracruz, a mi familia, a mi mamá y a mi hermano y a mi hermana. Aquí andamos. Eso, pero no nos quiere decir cuántas llevan, el hijo lo guayaba. Qué viejo, hasta el final. Ajá. Hay que revelarlo hasta el último momento. Hájá. ¡Psss! que les parece primer lugar mil dólares excelente tenemos un buen serap aquí el señor epi está ahí atrás el viejo aquí a ver tu nombre sasón el rey de sasón antonio sasón el sabor de georgia se llama el viejo tenemos al viejo que se ve con esto y con esto de que es el viejo pero no más está viendo pero no más está viendo y pues el mero mero el confort y el inspeccionador aquí también esa ayuda ya estamos preparando todo ya david les mostró los premios que vamos a estar dando los sorteos y si vamos a dar mil dólares viejos primer lugar mil dólares viejos así que si alguien no tiene pero no sabemos para quién es para quién es para quien diga a ver digan yo la compra o la lista por la compra compra yo no puedo opinar porque yo anduve mirando los viejos ahí y ya me contaron cuántos llevan unos cuantos llevan otros que ganen mejor les tienen comida gratis aquí los viejos gracias a todos ellos, todo esto se lo inventaron ellos así que muchísimas gracias a los viejos a esperarlos y que ganen mejor hay hamburguesita, una 26 así que vamos a comer nosotros disculpen todos los que están mirando este video y están pescando, pero nosotros ya vamos a empezar agarré aproximadamente 8 y de pronto en las últimas 2 horas se puso muy buena la pesca con el huaqui, lombrices muy pequeñas y se puso completé la cuota, estuvo difícil batallé para encontrar el patrón, fue divertido me encontraba alguien y platicando y metele fluke y recomendé a varias gente que me topaba y el último si sacó me fue bien, saqué en cantidad sin mentir como unas mínimo 20, pura pequeña de 14, 14 y medio y perdí dos grandes de último como siempre va, yo sé que van a decir que es pura paja pero no, si se me fueron es que todo pescador la anécdota es de que siempre se le van las más grandes yo casi las meto las neves, mínimo 5 libras las dos, a mi no quería morder otra cosa que no fuera huaqui buena mañana, hey, te puedo entrevistar más tarde, me dijo yo le dije ya está, ya entiendo esos mensajes yo pensé, si se acerca a mí le voy a decir, mejor a rato ya que pesque algo ah, miren el jabóncito como es el hijo de la guayaba, el jabóncito yo soy un amigo y lo vuelve a ver aquí tenemos a reynold rodríguez alguien acabo de presentar una de 21 y le dijo el que él trae una grande pero él no sabe todavía que trae él trae una de 1975 que ven por poquito porque vamos a premiar el big pass no le digas para que no trae un plan y a veces eso es lo malo no hay que aprender a improvisar gracias a dios logramos remontar un poco al final pero no me quedé un poquito corto desgraciadamente se puso muy fin es el patrón y eso es lo que no me gusta del fin es lo que te encuentras con muchas lovinas pequeñas pero nos quedamos sintiendo así que a presentar pues más o menos lo saque dos ya al final del día me tuvo dura la cosa bueno para para mí sobre la cosa no viejito de este le tenemos una sorpresa tenemos ahí por ahí unos pastelitos para mordida para para festejarlo viejo era una sorpresa y aquí estamos apoyándolo el grupo fritanga aquí está todos estos son del grupo fritanga la idea de la latuna vinieron a representar el grupo y a festejar al cumpleañero y un saludito a todos los pescadores de georgia a todos los muchachos del club saluditos ya señores y señores tenemos una sorpresa para el señor masvici que cumple 18 años el día de ayer que el próximo año sea mucho mejor que este año mil bendiciones para todos y gracias por venir a todos chulados no me esperaba esto para nada gracias mano estos estos viejos son una chulada literalmente toda la comida todo el agua todos los snacks todo esto es literalmente ustedes mismos saliendo no los está saliendo no la comida y sinceramente cuando yo empecé a hacer torneos hace 2016 creo 2017 javiercito por donde anda ahí está fue uno de los primeros que llegó fue 2016 17 por ahí no viejo éramos ocho personas de la orilla pescando el galaria si hay muchos que todavía somos amigos que nos llevamos que todavía vienen a estos torneos y mi única ilusión y mi única meta era pues conectar más latinos y crecer la comunidad latina de pesca de pesca lovina que es lo que me apasiona de competencia lovinas y pues adelantamos unos cuantos años más estamos aquí estamos divirtiéndonos esto ha crecido la familia señor va fishing y no simplemente familia señor va fishing sino que la comunidad de pesca de latinos no así que sinceramente muchísimas muchísimas gracias el primer lugar se va a llevar mil dólares dólares papá mil dólares se puso bueno esto se puso buenísimo que gracias academy que ellos nos donaron este kayak academy sports and outdoors nos mandaron este kayak para sortearlo así que esto viene de parte de ellos eso eso saben que el bike kayak se ha estado trabajando con bike kayak desde el 2016 ellos empezaron vendiendo kayaks de una trailer literalmente una trailer encerrada y se iban a los parqueos de walmart y a los parqueos de home depot y hemos tenido una relación desde aquel tiempo yo mis primeros dos bailes yo los compré y hasta el día de hoy pues sigo trabajando con ellos luces striking aquí están vamos a sortear este combo también esta vara es para para hacer cambio es una vara específica para una técnica específica es para tirar los paletones los cambios y este es de relación 6 así que ese combo va junto alguien se va a llevar eso un buen combo más de casi 400 dólares ahí así que eso va de parte de los amigos de luz también que ellos me han patrocinado por mucho tiempo para ustedes así que muchísimas gracias y mi amigo samora allá está él tiene él va empezando una línea de gorras y de camisas de apero de outdoors así que él donó estas gorras y vamos a empezar ya con esto así que aquí no lo crea ok pastel quiere primero primero que le muerda que le muerda que le muerda que le muerda démosle démosle hijo de la guayaba que le muerda gracias ojalá que sea de guayaba esto gracias por venir y miguel 11 fue que cuando se fue le pega y miguelito yo no dije nada es tú eres el que es un gran aplauso para estos viejos de acá josé jiménez epi como por el cocinero que anda por allá al viejón por favor más fuerte más fuerte más fuerte ese pastel estaba riquísimo gracias todos los que tú quieras gracias campeón 413 los últimos tres números vamos a ver vamos a ver vamos a ver campeón vamos a machar tique 413 413 felicidades viejón combo cranking ya tengo bala para pescador así agárrese agárrese alguien no va a trabajar esta semana estuvo reñidito esto eh cuarto lugar con una lobina de 14.25 13.50 13 00 14.25 13 75 para un total de 68.75 para un total de 68.75 Mr. Ramiro Peñalosa felicidades viejito felicidades al viejón palabritas ahí para mi esposa que siempre siempre me deja venir nunca me da pero va para ti tercer lugar con una lobina de 11.75 12.75 14.75 16.25 13.75 para un total de 69.25 se lo lleva Carlos Aguilar ahí está viejón tercer lugar gracias gracias y si quieres una hoy si quieres hoy si quieres palabritas o que? no mucho pero mire 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 le voy a contar al viejo en la mañana lo mire al viejo en la mañana lo mire y hey cuántas llevas ya llevo dos quieres que me acerque y te entreviste a rato me dice a rato yo le digo ya entendí eso significa lárgate de aquí déjame en paz y boom me voy gracias gracias por el torneo y saludos para toda la gente de Jalisco mágico eso claro gracias mejor porque Big Fish les comento que no se lo llevó ninguno ni el primero ni el segundo ni el tercero ni el cuarto lugar 21 pulgadas y ésta se le llevó salvador morán big fish aquí big money big fish big dreams come on baby ahí está big fish ganó ahí él ganó 200 dólares de big fish gracias convertiste 40 en 200 viejo felicidades 21 pulgadas a ver hey vas a decir cómo la sacaste o saludos vamos a ver quién está curva a este lado y cuál cuál aquí no la vuelta a la vuelta no tan lejos para empezar pronto para que ir tan lejos no y cómo y cómo fue una mañanita media mañana 8 y 10 por ahí la orillita entre unos palos ahí estaba durmiendo todavía la agarré dormida porque ahí fue la única que agarré y otras como está medio día dos pequeñas y traía tres creto no se lo va a dar va a mí no me dieron ni un punto y el primera vez que vengo bueno señores si la pesca está dura nada le va a ganar al fin es fin es fishing si ustedes no saben qué es investiguen eso fin es es ya sea net rig drop shot un guac y ramiro que sacaste todas las lobinas hoy todas todas las lobinas juego aquí y cuando aquí a las 9 45 ya tenía cinco lobinas lastimosamente no pude cambiarlas por más grandes y bueno sacaste hoy sin mentir como unas 20 las dejé de contar pero saqué mucha idea todas 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 guac y guac y este net rig drop shot las técnicas finas con señoritos pequeños nombrecitas pequeñas esas siempre te van a dar capturas cuando los días están duros así que esas agarren y guardesela en la bolsa en el siguiente torneo espero de que todos ustedes saquen un montón y yo no discrimino a nadie le voy a dar consejos a todo el mundo si me toca darle señuelos le voy a dar señuelos si me toca darle un arreglo le voy a dar arreglo porque esa es mi meta de que todos ustedes saquen 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 un montón bueno 400 dólares segundo lugar con una lobina de 14 con una lobina de 12.75 con una lobina de 13.75 con una lobina de 12.50 para un total de 69.50 punto 50 mister javiercito fishing véngase para aquí viejo a caramba fui yo ni yo me la creo ahí está viejón felicidades viejo felicidades ahí está muchas gracias un saludo a mi esposa a mis a mis otros dos hijos y feliz cumpleaños acá viejón con un javiercito fishing y youtube no es cierto no es cierto si vídeo nuevo cada tres años cada venida oigan gracias gracias a este muchachito yo lo vi desde que estaba en pañales y hoy fue su primer torneo no con ti con su propio kayak con sus propias cañas y todo cuántos años tienes campeón 7 7 cuánto sacaste hoy pero dice 5 eso es eso de pescadores los pescadores siempre echamos mentiras 5 bienvenido ahora si ya se hizo pescadores mil dólares mil dólares señores hay papá mil dólares 74.25 mister pompa vengase para aquí vamos pompa ahí está viejón sus mil dólares viejo y venga felicidades viejo buen jugado tenga es suyo no las tenía amarradas no había venido me decidí venir ayer no 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 teníamos nada planeado y pues bueno de verdad un saludo a mi esposa niñas a mis niñas este pues muchas gracias a todos a los que me tope los traté de ayudar este estuvo estuvo padre y me contan la verdad este me acercaba a ayudar a aconsejarlo de edad y mucha gente si saco con lo que les dije verdad este pero salieron con flu y la mayoría con el club blanco este saque alrededor de unas ocho con el huaqui saque unas dos una con popper y una la más grande de saque con el ley rica saluda el grupo de fritanga este viejo es una chulada sinceramente yo lo he visto participar desde su primer torneo acá desde su primer kayak ganándose su primer kayak en los sorteos cuando ganó segundo lugar también en realidad una una chulada de persona no simplemente por buen pescador sino por lo que acaba de decir yo fui testigo alguien estaba con él cuando yo fui a grabarlo alguien estaba con él y literalmente le estaba ayudando de esto se trata a estos señores nada más que de hoy en delante este ya graduamos a jorge de los tanneos al señor by fishing tour y entonces hoy vas a entrar a la categoría pro del señor by fishing tour y eso significa eso significa que te vas a tener que venir a pescar contra mí y contra miguel y nada no me lo estoy inventando ayúdeme por favor ayúdeme esto ok porque tenía otra cosa eso significa que en vez de empezar a las siete y media de la mañana ellos empiezan a las siete y media y tú vas a empezar a las once y media hasta las dos de la tarde esa es la tengo la categoría pro del señor by fishing no no me rajo ahí está sinceramente felicidades hay que apoyar a los viejos lo puede seguir en instagram está subiendo ríos ahí está dando tips el viejo este un pava sangre jorge pompa va sangre siga lo hay en instagram mi camarada hermano y de santa maría donde está viejo y de santa maría ayer estaba a tres suscriptores de llegar a mil ese es una hoy hoy está a 1 99.9 quien quiere ser el suscriptor número 1000 de irving santa maría irving santa maría outdoors irving santa maría doors algún otro canal que esté ahorita a micho pesca micho pesca de la florida agua salada no yo ya fíjermen nada más que tienes que hacer vídeos en español y con la guayaba ya hice uno ya hice uno fue más mejor que me dice que no don javiercito que solo sube un vídeo que ha venido de obispo m gm fishing viene desde ohio de la guayaba aquí también tenemos a este viejón jimmy calderón jimmy calderón pero algo así y ese día y sí ok bueno señores primero vamos a rifar el paro board by kayak esta onda viene con una mochila se la pueden llevar a la playa te la puedes llevar al aeropuerto la puedes meter abajo este del avión para viajar cuál es tu nombre como kylie vamos kylie a quien le vas a dar la suerte kylie kylie vamos 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 1 ok 1 thank you so much 4 1 4 4 4 4 4 felicidades ahí está su paro board de saque el aire y la guarda el último número este se va a llevar el calle con pedales bien equipado a quien le vas a dar la suerte a ella misma tu parte si tú tienes uno verdad tienes usted ya a ti misma saca tu propio número ahí está mira sale si está nada para nada ese segura no lo he visto tú no lo has visto lo quieres cambiar este segura a la una a las dos y a las tres ok se quedó con este vamos a ver que se lleva el kayak de 1.200 dólares primer número 3 sigo o lo cambiamos ya se quiere ir tú tienes segundo número 6 9 9 sigo último número y antes que se vaya todo muchísimas gracias por venir muchísimas gracias si quieren fotos aquí voy a estar cualquier cosa aquí voy a estar último número aquí va 3 9 9 ahí está 3 9 9 3 9 9 felicidades viejos los burritos no van incluidos ok bueno señores les presento los ganadores del señor by fishing tour 2024 los esperamos en la próxima primero segundo tercero y cuarto lugar ahí felicidades muchachos estamos estamos con el organizador del evento antes que nada de parte de este canal decirte felicidades de manera formal y como mi pana mi amigo mi hermano gracias por haberme invitado gracias por habernos atendido en tu casa muchas gracias tuvo chulada me encanta hacer esto esta es una de mis cosas favoritas siempre todos los años estoy mirando y digo que que va a ser la mejor fecha para que los manes saquen muy buenas capturas en exclusiva para este canal este mismo año va a haber otro señor pues de momento también hay mucho disfruta de甜 Okay están viendo qué tiempo comentarán si no tienen esto horsemPe wired it up tan cómodo no tengo más fácil ir quien no tiene nada simplemente no lo voy a hacer porque están perdido y aunque se va a ver el espacio pero yo no quiero antigu introduce las colinas ni coolestas en términos de inicio como el otro partido de Negro en el Jericho en ese momento donde puede venir una vez más cercana yantuja pero yo creo que pueda tener la experiencia de pesca shockeda cuánto pues sea BT 7 sense tomarte Objedige lo suivio Studia